Extraños cuerpos extraños, obra de danza que a través de la exploración del movimiento deambula por caminos poéticos buscando reventar la pantalla de las representaciones de los cuerpos que intentan vivir en esta parte del mundo. Espectáculo ganador de la convocatoria Cultura UNC 2017 Viernes 4 de agosto, 21 a 30 horas, Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria Organiza Cultura de Extensión UNC Viernes 5 de agosto, 21 a 30 horas, Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria